En el PNV se teme un engaño del PSOE como el de Pamplona, es decir, recibe el gobierno para dárselo después a Bildu. Los de Ortúzar temen literalmente ser presa de un engaño como el sufrido Purpen en el ayuntamiento de Pamplona, donde el propio Pedro Sánchez ordenó dar la alcaldía a los forales en un primer momento simplemente por imagen, con el pacto oculto de quitárselo a UPyN para dárselo a Bildu en el momento en el que más le interesase a ambos partidos. Desde el PNV descuentan ya que los pactos con Pedro Sánchez no valen para mucho. Mira quién fue a hablar, le dijo el Lasarte en Alcazo, oye, creen que pueden forzar al PSOE y al PSOE de Euskadi a darles el apoyo bajo amenaza de una moción de censura nacional, siempre dependiendo, claro está, de los resultados de las elecciones, pero temen que puedan ser presa de un cambio de opinión de Sánchez en el momento en el que le interese a él o a Bildu. Es que, ¿quién se va a fiar de Pedro Sánchez? Un solemne imbécil, nada más, ¿no? Pero, con respecto a lo que decía Rafael, Pedro Sánchez, aunque va a hacer o va a enfadar alguno de sus apoyos en el gobierno de la nación, en el gobierno de Madrid, en el gobierno de España, siempre tiene en la manga el naip de Vox. Es decir, se puede enfadar Bildu porque gobierne con el PNV, pero siempre le dirá, oiga, tengan ustedes cuidados porque pueden llegar la derecha y la ultraderecha. Este muro que hemos montado aquí después de las elecciones de julio se puede venir abajo y van a ser ustedes muchísimo más perjudicados respecto a Bildu, tanto en las políticas de la comunidad autónoma como en las políticas generales, porque ahora tienen una presencia que no tenían en ningún momento y un protagonismo que no tenían en absoluto, entre otros, por ejemplo, porque es que se nos olvida la cola. Ellos fueron los que junto, no sé si fue con Esquerra Republicana, los que presentaron una ley, hicieron pública una ley en el Parlamento Nacional apoyada por el Partido Socialista, no sé si era la ley de la vivienda o no me acuerdo exactamente qué, y nos llevó a todos al escándalo que fuera EH Bildu. Entonces, con ello quiero decir que Sánchez siempre tiene el naipe de Vox y de la llegada de los bárbaros de la ultraderecha. A mí, desde luego, esa relación que tienen los socialistas vascos con el entorno de ETA me parece absolutamente patológica desde el punto de vista mental. Yo quiero recordar, es un tema un poco delicado mencionarlo, nadie lo dice, pero es que uno de los dirigentes del Partido Socialista de Escadi, Eduardo Madina, perdió una pierna en un atentado. Yo no sé qué cargo ostenta este hombre ahora, pero vamos, creo que es una persona muy allegada a Pachi López y es un tipo muy importante en el Partido Socialista del País Vasco. O sea, estás apoyando a esta gente que te puso un atentado y te quitó la pierna. Es impresionante. Pero no solo eso, claro, se ha cargado a muchísimos dirigentes. O sea, desde luego, yo creo que hay que atender al síndrome de Estocolmo o alguna patología psiquiátrica, porque si no, es que no se entiende cómo tienen las tragaderas de hacerse aliados de una gente que les ha matado, que les ha estado presionando. O sea, es una cosa, para mí, yo creo que inexplicable desde el punto de vista lógico. Solo se puede explicar desde el inconsciente y desde, yo qué sé, la psiquiatría. Bueno, yo creo que hasta ahora Sánchez se ha aprovechado mucho más de Bildu que al revés. Yo creo. O sea, las cosas como son. Porque no es lo mismo gobernar el país que un ayuntamiento de no sé qué. Perdona, Bermejo, pero el blanqueamiento que ha hecho el PSOE de Bildu es lo que propicia que ahora mucha gente le pierda el miedo a votar. O sea que no, 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 no. Pero no solo eso. Bildu ahora se ha convertido en una fuerza democrática y... Progresista. Sí, equiparable a cualquiera. Pero si es que lo has dicho antes, porque aunque el brazo terrorista está ahí, porque los de Sortu son realmente los herederos de ETA son los de Sortu, pero se ha creado una coalición. Por ejemplo, si es que el mismo alcalde de Pamplona era de Esquerbatúa, ¿no? Y ese tío además estuvo en las manifestaciones condenando el asesinato de los terroristas. O sea que no es un terrorista, coño. Entonces, ¿qué pasa? Que a la peña en el País Vasco lo que le interesa son sus cosas del día a día. Y por un lado tienen a un PNV que está más quemado que la pipa o un indio ya porque llevan devastando ese territorio ya décadas. Y hay mucha gente hasta en las narices y quiere cambio. Y oye, hay gente, y sobre todo la más joven, que no ha vivido el terrorismo de ETA. Y no sé qué. Y ellos lo que quieren es que les saquen las castañas del fuego de sus cositas y les van a votar. Y si por ejemplo el domingo la diferencia entre el PNV y Bildu fuera de cuatro escaños a favor de Bildu, imagínate, ¿no? Que sacara 31 o 32 y el otro 27. Es que Sánchez, yo es que no sé cuál sería la razón para no hacerle lenda cari a ese tío. Porque es que ha ganado claramente. ¿Qué te vas a poner en contra de lo que han dicho los vascos? ¿Te vas a poner en contra? Porque mataban sus ancestros a no sé quién. Por esa regla de tres podía haber dejado gobernar al señor Feijóo, que también ganó las elecciones. A nivel nacional. Y no le dejó ganar. Es decir, la coalición, o sea, la actitud de los partidos es fundamentalmente la de gobernar. Y entonces, y la de gobernar efectivamente. Se vería muy mal en el resto de España, pero para sus propios, supongo votantes. Lo que pasa es que ya, yo también, yo creo que es un, este país, bueno, como otros muchos países, estamos de psiquiátricos y no sé si tendría alguna influencia en los votantes del PSOE. Pero no podemos descartar que lo apoye sin entrar en el gobierno. Lo que tú dices. Luis, pero es que Sánchez no se negó a gobernar. Quiero decir, tú dices, podía haber dejado gobernar a Feijóo y no sé qué. Ya, pero tú, si tienes el apoyo de otros, porque los que han hecho presidente a Sánchez son los otros. Y los que no han querido hacer presidente a Feijóo, porque Feijóo fue una investidura, ¿no? O no fue. Sí. Sí fue. Por lo tanto, los que tomaron la decisión de no hacer presidente a Feijóo, además de Sánchez, fueron los otros, los que luego le hicieron a él. Pero en el País Vasco ya hemos dicho antes que al Lendakari se le elige de otra manera. O sea, no existen los noes. En el Parlamento no existen los noes. Es que esto es importante. ¿Por qué no va a dejar votar gobernar a Bildu? Es que Bildu quiere destruir el país al que representas. Es que estamos perdiendo el norte y de lo fundamental. Y poche temor. Se supone que el PSOE quiere una España unida. Se supone que no me lo creo. Eso es mentira. Y claro, si le permitiera, entonces ya se quitaría la careta. Entonces, ¿cuánta gente va a votar al PSOE en el PEPAS? 200.000 a lo mejor. No sé cuántos serían esos 10 escaños que van. Pero entonces es que se les caería una cara de gilipollas a toda esa gente que vive en el cinturón de Bilbao. Que son de cinturón industrial, me refiero. Todas esas ciudades aledañas a Bilbao. Que de repente se sienten españoles. Pero es que claro, aquí el asunto es que no quieran verlo. Es que no quieren verlo. Y lo decías muy bien antes. Les importa más Franco. O sea, Franco es la persona más importante a la hora de decidir el voto para toda la gente que vota de izquierdas. Y te lo digo por personas de mi familia. Y padres de amigos y tal. Es que no conciben votar a la derecha por Franco. Y tú te puedes arrazonar y dices, mira, es que eso pasó hace 50 años. Los problemas que tenemos ahora son del 2024. Franco no era de derecha. Bueno, me da igual. Me da igual. O sea, el recuerdo de Franco hace que la gente siga votando a la izquierda. Y tú, y sobre todo, estoy hablando de gente que tiene más de 70 años. Que han vivido con mucha alegría todas las transiciones. Esa gente es que es imposible. Entonces, a lo mejor cuando ya se quite la careta e impulsen esa independencia. Que sería lo primero que va a hacer. O sea, es que, a ver, la situación es trágica. Como el domingo gane Bildu. Y ahí te doy la razón. O sea, honestamente, claro, son los primeros que tienen que intentar formar gobierno. Es así. Y ahí nos metemos en un problema muy grande. O sea, parece que lo de Cataluña se puede, digamos, suavizar un poco. Y va a volver a activarse lo de las más congadas. Gracias.